Hoy estamos frente al Centro Residencial de Mayores de San Martín. La COVID-19 ha golpeado especialmente este lugar porque ha sido uno de los principales focos. La crisis sanitaria se ha cebado especialmente con los centros residenciales de mayores y ha dejado en evidencia todas las carencias que tenemos en el sistema de cuidados. Según los datos de la Diputación Foral de Arabá, la cantidad de personas fallecidas en estos centros ha sido de 139 y la cantidad de personas contagiadas ha superado los 550. Y además de esto, muchas personas trabajadoras de estos centros han sido contagiadas porque les han faltado equipos de protección individual. Si fuera poco, esta semana la Fiscalía ha comenzado una investigación en otra residencia privada por haber llevado demasiado tarde al hospital a una persona usuaria enferma. Ha quedado en evidencia que ha fallado el sistema de cuidados. ¿Y ahora qué? Ahora es tiempo de tomar compromisos. Y la Fiscalía Bildu se compromete a ejercer y tomar el control público de los centros residenciales de mayores y se compromete a que cada persona usuaria tenga un mínimo de dos horas de atención directa diaria y también se compromete a invertir en aumentar la cantidad de camas para que prevalezcan las habitaciones individualizadas. Para las personas trabajadoras de los centros, condiciones dignas. Empezando por una paga extraordinaria de 1.500 euros para compensar, para agradecer los sobrehumanos esfuerzos que se han realizado durante la pandemia. Y en paralelo, tenemos que cambiar el sistema. Nosotros y nosotras apostamos por un sistema público y de reducido tamaño de residencias. Y además que sean abiertas y que estén implementadas barrio a barrio, pueblo a pueblo. Que sean abiertas para que no caigan exclusiva en la mano, en las espaldas de los profesionales y de las profesionales y de las familiares los cuidados de las personas mayores. Tenemos que implicarnos desde toda la sociedad en el cuidado de nuestras mayores y tenemos que participar en sus actividades.